Este festival, como siempre lo hemos dicho, es en el marco de la unidad y la integración del proceso juvenil de la provincia y hasta del mismo país y del mundo. Por ello también hoy contamos con los delegados de los cantones como lo son Arenillas, Guaquillas, Santa Rosa y resto de delegados que se van a ir sumando. La estructura del comité provincial cuenta con un coordinador en cada cantón. ¿Para qué? Para que las juventudes de todos los cantones se vean reflejadas, se vean integradas y se sientan parte de este proceso. Vale decir también que ya se confirmó que el próximo festival mundial que se realizará en Quito, como sede Ecuador, se va a realizar del 7 al 13 de diciembre. El oro contará con la presencia de 200 jóvenes en este festival por el buen trabajo que se ha venido desempeñando en la provincia. La fecha 12 de diciembre va a ser trascendental porque cada país o cada continente en este caso va a tener una representación. Ecuador por ser sede le va a tocar el día 12 de diciembre participar, lo cual como provincia también nos estamos articulando para formar parte del festival cultural porque día a día va a haber un país o un continente va a dar una muestra cultural. A nosotros como país nos va a tocar el día 12 y estamos haciendo lo posible para la delegación cultural del oro participe también en este día 12. El festival mundial es una connotación de lucha de las y los jóvenes, por ello también en la provincia se ha asumido un reto fuerte que es el de realizar actividades las cuales logren que el contingente del oro tenga un, ¿qué diríamos?, cuente con un recurso económico para poder participar de manera concreta de estas jornadas porque el festival va a ser en torno al empoderamiento de la juventud. A parte de ello en días anteriores también hemos venido capacitando a los líderes de los cantones en el tema del festival mundial, documento también que se les ha hecho llegar a ustedes para que sepan que la delegación del oro ideológicamente y su nivel de debate es súper alto para participar en esto. Las mejores líderes y lideresas comprometidos con el proceso participen de este espacio, a partir de ello por eso es que planteamos muchas actividades, más que todo ya en este último mes actividades concretas, las cuales van a derivar en que las personas que participen vayan con un alto compromiso y un alto grado. A partir también de destacar que Quito nos va a tocar compartir cinco días de campamento que va a ser por un lado súper agradable, pero por otro lado también va a ser un súper compromiso estar los cinco días perennes ahí participando en todas las actividades. Personas de nuestra provincia, el trabajo ha sido unificado, hemos trabajado todos los cantones de manera que muchas personas de diferentes partes del mundo llevarán el mensaje de que la provincia del oro trabaja por el Ecuador de la mejor manera. El objetivo primordial es que la provincia del oro quedemos bien a nivel nacional y a nivel mundial. A partir del 11 de noviembre nosotros estaremos visitando algunos de los colegios los cuales van a participar en el evento del Niño, el Colegio República del Perú, el Instituto 25 de Junio, el Colegio TV Branco Cruz, el Colegio Simón. ¿Cuál sería la propuesta de la provincia? ¿Cuál sería la propuesta para que ustedes como provincia del oro? Nosotros como provincia del oro simplemente para cargar la bandera, sino también para poner y proponer las ideas las cuales hacen grandes, los que queremos también tenemos. ¡Gracias!